... Me parece que la UNERA merece tener una revista, ciertamente. Y llegamos a ella a través de caminar el círculo de los medios, de los restantes medios. Ya tenemos prensa digital, tenemos televisión, tenemos una editorial, tenemos radio y obviamente nos falta la gráfica. De manera que un poco era eso, cerrar el círculo de medios para trabajar desde la universidad. El rector tuvo la iniciativa y la planteó. Hablamos de dos o tres números este año y empezamos a trabajar en el primero. Acaba de salir. La idea es abrir la posibilidad de participación a más y más docentes, investigadores, extensionistas y actores comunitarios para desde las páginas de Riberas, como se la llama, que puedan expresar pluralmente lo que cada uno tiene para decir. Riberas, ya desde su nombre, apuesta a visibilizar lo que tiene que ver con la identidad cultural y social de la provincia. Apelar a ese nombre que expresa lo geográfico tiene que ver también en un abordaje desde una perspectiva cultural. Y en este sentido creemos que todo lo que nosotros vamos a elaborar en la revista, ya sea en el lenguaje visual, es decir, fotográfico, o ya sea en el lenguaje escrito, tiene que ser de una comprensión universal para cualquier persona que pueda interactuar con la revista. El objetivo en términos integrales en este primer número tiene que ver con lo que es la difusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar notas que reflejan el trabajo y la profundización que viene haciendo territorialmente la universidad a lo largo de la provincia a través de proyectos de extensión, proyectos de curricularización y cómo la universidad trabaja conjuntamente con la comunidad. Nos pareció importante reflejar la participación de todas las facultades y también va a tener, digamos, entrevistas y notas de color que apuestan a reconstruir la memoria histórica de la provincia a través de un recorrido con la recuperación de las historias de algunos pueblos de la provincia. Notas que tienen entrevistas a personalidades, como por ejemplo en este caso la de Ignacio Montoya. Y en este sentido nos parece muy importante hacer extensiva la invitación a toda la comunidad a participar directa o indirectamente de esta publicación porque nos parece que cuantos más trabajemos colectivamente y conjuntamente más nos vamos a enriquecer. Así que queda abierta la propuesta para el futuro. La modernización de la imprenta, cosa que se ha ya prácticamente terminado y estamos en condiciones de tener una revista a todo color con sus tapas, su encuadernamiento y todo lo que brinda hoy la edición moderna. De forma que la imprenta es una pieza clave en la producción y por primera vez la generamos nosotros. Me parece que es un cierre de proceso, de comunicación, la aparición de Riberas. El primer número está ya circulando y realmente estamos orgullosos de él. L L L L L Gracias por ver el video.